El señor Jorge Moya, de 58 años de edad, es la persona afectada luego del hundimiento de la capa asfáltica en la zona de San Aurelio. Gracias al cinturón de seguridad y la bolsa de aire del vehículo, el incidente no pasó a mayores. Y estábamos subiendo la rampa, entonces el camión iba delante de nosotros, incluso yo iba atrás del camión y detrás de mí iban otros autos. Entonces, como el semejante camión no podíamos pasarlo, entonces yo esperé todavía el que suba y yo iba por atrás. Pero lo que se ha destrozado el piso es justo para mí, porque el camión pasó. Entonces para mí es lo que se partió y me hundí, se hundió la vagoneta, lo han visto cómo estaba la vagoneta. Metida bien abajo y ahí es donde yo he quedado apretado. Un shock pues para mí, ¿no? De ir manejando tranquilo y que ¡pum! Con la cuerda ahí abajo ya y en medio de los escombros ahí. Entonces para mí pues es un susto grande, ¿no? Y el golpe, como le digo, quedé todavía consciente, no perdí el conocimiento. Me he quedado, ¿por qué? Por la bolsa y el cinturón, que me atajó un poco. Desde Zahuapac explican las causas del lamentable hecho. Bueno, una tubería de 800 milímetros que nosotros llamamos envisario, que es una tubería de gran envergadura que recibe las aguas de toda esa zona, ¿no? Entonces la vibración del tráfico pesado que tenemos en eso, adicionalmente estos días de lluvia nos han demostrado que en la zona tenemos nosotros demasiadas conexiones cruzadas. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha gente que está instalando su agua de canaleta directamente a la cámara de inspección que nosotros tenemos en el alcantarillado sanitario y eso es totalmente prohibido. Está penalizado por nuestro gobierno municipal, entonces eso es lo que ha sucedido aquí. Ha ingresado demasiada agua de lluvia, ¿no? Ha hecho colapsar nuestra red. Fíjense que en el centro normalmente cuando sucede esto, la tapa se levanta y rebalza. Aquí no había dónde porque todo estaba muy bien cerrado y estaban a tres metros y medio de profundidad. Entonces lo que ha hecho es salir el agua y ha ido socavando el terreno, ha dejado un espacio y ahí es donde obviamente ya por el peso ha existido el hundimiento. El secretario de comunicación de la alcaldía deslindó responsabilidad por el colapso de tubería. Nos solidarizamos con el vecino que ha sufrido este accidente e indudablemente la alcaldía municipal no tiene ninguna responsabilidad. No es en el puente, es en la salida del puente y es toda una sección la que se ha hundido y no compromete en nada a la estructura del túnel, mejor dicho. Por su parte, el secretario de obras públicas espera la colaboración de tránsito para un mejor flujo de vehículos mientras se repare el daño. Vamos a tratar en lo posible de acortar el tiempo y poder restringir con control. Esperamos que el tránsito, la gendarmería nos colabore pudiendo hacer el desvío para solo vehículos livianos que puedan pasar por un lado de este hundimiento. Entonces, esperamos nosotros solucionar el tema en el máximo plazo de una semana. El hundimiento mide aproximadamente 3 metros de ancho por 4 de largo. El afectado está a la espera de una tomografía. Sin embargo, su salud es estable y recibe ayuda de Zahuapac.